bueno aquí estamos entusiasmo, mira, así que va a acetear vamos a ver vamos, pueden hacerlo ahí es lo más chiquito, ahí está bueno vamos para el otro mira que lo que uno se encuentra aquí estos cadrones dicen que son, que no tienen cerebro pero mira para que vean ahora se están encuevando también o sea ya que en un par de meses van a estar toditos zapados y no va a haber huelles por un como por dos meses mira para que vean estos son unas bestias de huelles pero nada lo cojo de las ajedlas ahora y les someto mira está un poquito porque no he buscado las otras todavía no para ahí vamos a ver esta ay madre que lindo que el dinero no sale de la tierra que pasa que la gente no quiere ir a buscarlo como a hacer dinero pero miren